bienvenidos a mi canal estamos en class royale seguimos con los mejores mazos para cada win condition hoy le toca el turno al globo carta de calidad épica costo elixir de 5 el primer mazo que les traigo para esta carta es el siguiente ciclo rápido de 2.8 elixir se compone de globo barril de bárbaros murciélagos bola de nieve golem de hielo espíritu de hielo leñador y mosquetera ahora pasaré a mostrarle una repetición por este mazo para que vean la mecánica del juego como tienen que atacar y como tienen que defender tenemos cartas aéreas mosquetera y murciélagos también tenemos la bola de nieve para empujar a algunas tropas ya sea un globo que puede tener rival un montapuerco un ariete acá me jugó una princesa al puente no tengo otra cosa más que el leñador para jugar para matar a esa princesa me defiende con un caballero princesa más caballero ya no da una idea de que puede ser log bay así que tengo que guardarme el barril de bárbaros para su barril de duendes ahora juega un bombardero por la parte de atrás juego me murciélagos para ciclar solamente ahora preparo mi mosquetera y efectivamente es un log bay juega su barril de duendes defendemos fácil con nuestro barril de bárbaros ahora la mosquetera va a matar a ese bombardero tiene que defenderla tiene que jugar algo más juega un lanzadardos esto termina muriendo con los dos golpes de la mosquetera mueren ambos defendemos el montapuerco con nuestro aliñador más un espíritu de hielo para que solamente pegue un golpe en nuestra torre y aprovechamos la furia de ese aliñador para tirar nuestro globo y jugamos con los murciélagos al medio por una posible torre infernal como podemos ver tiene una torre tesla aún así nos sirve porque tanqueamos los golpes del tesla para que no le haga daño a nuestro globo y éste llega a pegar en su torre pega en su torre y hace muchísimo daño ahora juego una mosquetera para defender ese caballero y también para matar a esa princesa que quedó a un hilo de vida mata a la princesa y ahora es cuestión de esperar a ver si el rival juega su barril de duendes si no lo juega voy a ver qué hago defender ese lanzadardos con mi barril de bárbaros total tengo la bola de nieve para defender su barril de duendes efectivamente aquí viene el barril vamos a tirar la bola de nieve solamente un duende llega a pinchar en nuestra torre juega un montapuerco al puente tengo que defenderlo nuevamente con mi leñador más el espíritu de hielo para que éste solamente llega a pegar un golpe en nuestra torre y nuevamente aprovechamos el leñador que nos queda contraataque para tirar el globo aquí voy a estar un poco corto elixir pero aún así lo voy a jugar para aprovechar la furia y también jugamos los murciélagos como hoy para tanquear los primeros golpes del torre tesla para que nuestro globo llega a su torre y la termine por tumbar fíjense que aquí juega lanzadardos aún así el globo llega y termina por derribar esa torre fue un golem de hielo para evitar el daño de ese lanzadardos tengo que defender con mi mosquetera también tenemos que seguir atacando para meterle presión al rival y que no nos ataque con su montapuerco tengo que atacar por la otra línea vamos a meter leñador preparamos el globo el mismo combo de hoy y tanqueamos con los murciélagos fue una princesa va a jugar su torre tesla tenemos que jugar los murciélagos para tanquear los golpes juega su lanzadardos esta vez mi globo no va a llegar pero aún así le metemos mucha presión para que él no pueda atacar defendemos con el golem de hielo más un barril de bárbaros si viene su barril de duendes tenemos la bola de nieve en ciclo ya para defender hago un predict de montapuerco pero no decide no jugarlo preparo a la mosquetera por si lo juega ahora el puente no lo juega y esto ya sería partida ganada como pueden ver el mazo tiene una defensa sólida y tenemos que aprovechar ese leñador para jugar de contraataque si lo usamos en defensa para defender un montapuerco un ariete o cosas por el estilo ahora pasaremos a ver el siguiente mazo que les traigo para el vídeo de hoy se compone de globo cañón verdugo minero esqueletos de 1 tornado valquiria y descarga este mazo también es de ciclo rápido de 3.3 de ciclo ahora pasaremos a ver una partida también con este mazo para empezar tenemos los esqueletos de 1 para ciclar el minero dividimos esqueletos al medio a ver qué juega el rival se gasta un tronco con los esqueletos aprovecho el esqueleto que quedó vivo para jugar mi minero por el lado izquierdo tiene que defender juega un esqueleto también de 1 más un paquete real ahora preparo mi valquiria de la parte trasera a ver qué más otra el rival que defensas tiene como pueden ver arriba ustedes ya porque es una repetición tiene un mazo de cementerio yo hasta el momento no lo sabía juego en la torre tesla al medio yo aquí pensaba que era un mazo de puercos por la similitud con el paquete real y la torre tesla pero como ustedes pueden ver es un mazo de cementerio juega un mago de hielo de la parte trasera yo había jugado mi globo de la parte de atrás solamente para ciclar y para ver con qué cartas lo defiende además de la torre tesla por eso jugó su mago de hielo juego una valquiria yo jugué mi verdugo que también recibió un buff en esta temporada aumentaron la vida ahora juego mi cañón al medio para defender su valquiria y su mago de hielo nos lanza un veneno para matar nuestro verdugo la verdad que lo hizo muy bien aquí ahora ya tengo mi minero en ciclo juego el minero por la parte de atrás juego unos esqueletos de 1 lanzó mi descarga se tiene que gastar el tronco para tratar de matar mi minero lo más rápido posible juega su mago de hielo aquí mi cañón está a punto de desaparecer voy a tener que defender con los esqueletos o con mi valquiria voy a ciclar los esqueletos de la parte de atrás voy preparando mi valquiria por si se viene la suya al puente tiro un cementerio juego mi valquiria para matar ese mago de hielo tengo que jugar algo más juego mi cañón porque si llega a tener un hielo aunque no lo creo porque ya jugó el veneno podría habernos congelado y habernos hecho mucho daño para venir mi contraataque voy a preparar mi globo al puente vamos a tirar un minero predict a su torre tesla al medio fíjense que nos sale de 10 hicimos un buen predict a ese torre tesla jugamos una descarga también para tratar de eliminarla lo más rápido posible desde que nuestro globo llega a su torre juega a su mago de hielo aún así nuestro globo llega a impactar un golpe en su torre y hace mucho daño junto con la explosión jugamos nuestra valquiria defensiva preparamos el cañón nuevamente también si es necesario voy a tener que jugar el verdugo ya que cargue 5 elixir para limpiar esos esqueletos nos hizo mucho daño con ese cementerio veneno porque nos realentiza la torre y los esqueletos pueden pegar un poco más vamos a repetir la misma jugada de hoy vamos a jugar el minero a la torre tesla para tratar de derribarla lo más rápido posible y vamos a jugar el globo al puente va a venir su mago de hielo aquí voy a tratar de juntar todo con el tornado para matarlos con el verdugo me sale más o menos la jugada aún así se tiene que gastar otra torre tesla y queda muy bajo elixir le saco 5 gotas de elixir juego mi valquiria tengo que jugar mi verdugo ya tiene el mago de hielo nuevamente en ciclo va a jugarlo en su torre ahora jugamos el minero al mago de hielo para tratar de matarlo minero que va por ese mago empieza a pegarle jugamos el globo al puente jugamos una descarga para que la torre tarjeta al minero tiene que gastar su torre tesla el globo que va a pegar en la torre no va a llegar porque jugó su paquete real defendemos con nuestra valquiria juego unos esqueletos de 1 para ciclar y que me quede el minero ya en ciclo y luego el globo juego el minero por la parte de atrás de su torre también podríamos jugárselo al mago de hielo juego el globo al puente aquí trato de alejar el mago con el tornado juega un tesla al medio tengo que jugar mi cañón para tratar de matar esa torre tesla lo más rápido posible para ayudar a ese globo el globo que va hacia su torre no va a llegar a impactar pero la explosión si nos hace un cementerio con un veneno nos hace mucho daño fue una descarga para evitar todo el daño posible ahora nos queda la valquilla de contraataque vamos a apoyarla con un verdugo y ahora ya tengo listo el minero para que termine de hacer el daño que le queda a su torre que son 200 puntos de vida juego el minero acompañado de un tornado para limpiar a esos esqueletos y traerlos hacia adelante el minero pega 1 2 3 palazos 4 palazos y ganamos la partida ahora pasaremos traerle el último mazo de este vídeo se compone de bebé dragón globo congelación mago de hielo leñador peca tornado y descarga ahora pasaremos a ver la última partida que es con este mazo la mecánica es similar al primer mazo aprovechar el leñador para usar el globo luego con la furia y congelar todo y hacer mucho daño con el globo en un solo ataque podemos derribar su torre si él no sabe defenderlo juega una jaula al medio yo juego mi leñador por el lado derecho ahora vamos a aprovechar ese leñador para jugar nuestro globo y a ver con qué defiende juega un cazador decido no jugar la congelación porque creo que no es conveniente gastarme mucho elixir en esta jugada defiende más o menos bien con ese cazador aún así nuestro globo impacta un golpe en su torre vienen unos puercos juego un mago de hielo al medio junto todo con el tornado y la defensa sale medianamente bien también voy a jugar mi baby dragon para tratar de no sufrir mucho daño con esos puercos el forzudo que queda vivo va a llegar a pegar un golpe en esta torre tiene que gastarse algo para defender ese bebé dragón va a jugar su paquete real defiende muy bien le queda de contraataque aunque ya le rompemos el escudo no va a llegar a impactar en nuestra torre ahora van a venir sus puercos seguramente está ciclándolo juega un tronco juega un espíritu de fuego y van a venir los puercos nuevamente al puente decide dividirlos dos de cada lado defiendo con mi leñador y tengo que defender con algo más quizás lo de la derecha solamente decido gastarme mi descarga vamos a aprovechar el leñador para jugar el globo recuerden siempre aprovechar la furia del leñador para jugar el globo estoy dudando si jugarlo no lo voy a jugar del lado contrario ya tiene su cazador mi globo no va a llegar a su torre aquí juego mi mago de hielo me proceduré a tirarlo y no llegó a defender ese forzudo aún así solamente llega a pegar un golpe en nuestra torre por ahora el rival nos va ganando nos lleva una leve ventaja está ciclando nuevamente sus puercos juega un esqueleto de uno juega un espíritu de fuego y van a venir nuevamente sus puercos ya tengo mi bebé dragón para defender decide no jugarlo ya que yo jugué el bebé dragón juega los puercos al puente por el otro lado tengo solamente mi leñador para defender tengo que jugar algo más si no quiero sufrir tanto daño y aquí decido acumular solamente el elixir para jugar mi peca al puente y tanquear ese leñador y luego jugar mi globo para que él no pueda defenderlo como pueden ver aquí el peca tanquea a ese leñador para que éste no reciba daño juega su cazador muy alejado del globo el globo que va a ser afectado por la furia va a llegar a pegar a su torre jugamos la congelación el globo pega un golpe dos golpes y termina por tumbar su torre nuestra torre también va a caer como mi mago de hielo para tratar de defender juego mi leñador aún así la torre va a caer ya que jugó su terremoto y ahora la partida está más encaminada para el lado rival ya que nos lleva mucha ventaja su torre está en 2800 mientras que la mía está en 1300 empiezo de atrás con un peca ahora cuando el peca avance un poco voy a jugar el bebé dragón seguramente va a tirar sus cuerpos nuevamente al medio quizás no sé si le conviene hacer el ataque está ciclando ya lo tiene el ciclo el rival se tira a la defensiva juego mi globo de la parte trasera juega una jaula al medio yo preparo mi mago de hielo por si llegan a venir sus cuerpos al medio juego mi leñador ahora voy a meter una congelación para tratar de que ese globo llegue meto un tornado para acercar el cazador y matarlo con el peca no lo consigo aún así el mago de hielo lo termina por eliminar el globo que rompe las dos jaulas se dirige hacia su torre este va a llegar a impactar un golpe no llega porque juega su cazador aún así la bomba llega a pegar vienen unos puercos al medio tengo que jugar una descarga junto con el mago de hielo para evitar sufrir todo el daño posible juego un terremoto no hace un poco de daño nuestra torre queda en 500 puntos de vida tengo que terminar la partida en este ataque o si no voy a perder juego mi globo acompañado de un bebé dragón con la furia del leñador metemos una congelación el globo llega a pegar un golpe dos golpes y con el daño de la bomba su torre queda a 40 puntos de vida solo es cuestión de tirar el tornado y ganaríamos la partida como pueden ver los tres mazos son muy sólidos y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que le haya gustado si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal y que le dejes un buen like a este vídeo y nos estaremos viendo en la próxima bye